Yo soy Clara Covas del canal Letras Claras en Guadalajara y mi canal consiste básicamente en hablar de libros de un lado más humano, te cuento la historia más o menos principal y después te digo qué fue lo que ese libro movió en mí para yo platicarte de ese libro en un video. Hola, yo soy Mireia y pues mi canal se trata... me gustan mucho los procesos creativos y los temas de creatividad entonces es de lo que trato de hablar en los videos y me gusta recomendar libros que te inspiren a llevar una vida más creativa a través de actividades artísticas. Yo soy una persona algo tímida, entonces creo que fue lo que no pensé mucho y simplemente lo hice y ya. Al principio no solo compartía las personas que conocía era más como que lo dejaba en internet y trataba que otras personas lo descubrieran y luego ya fue como aceptarlo e integrarlo a la vida. Los pasos, bueno primero leer el libro, luego yo en el caso es yo lo subrayo yo les escribo todo como que se me ocurren pensamientos como oh aquí sentí esto o aquí estoy llorando entonces ya como al momento que voy a hacer la reseña para trasladarla a un guion escrito voy a ver mis apuntes, mis notas. Que solamente lo hagan, yo creo que ese es el único consejo, hacerlo y que no se detengan porque a veces algo que nos detiene mucho es con qué cámara voy a grabar o con cómo voy a grabar el audio o no sé, es como puedes hacerlo hasta con tu celular no necesitas tener una super cámara ni nada de eso. A mí me facilita mucho hacer un guion como para vaciar todas mis ideas y al momento de grabar y si me olvida algo, si me importa se corta pero yo puedo checar otra vez mi guion y decir ok, ahora va esto y lo digo. Yo sí les aconsejo que se diviertan, que se relajen que lo disfruten al final si no te gustó lo puedes borrar y lo puedes volver a hacer.